¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este Miguel que es un administrador de esta liga me ha dicho de que ha sacado a unos cuantos y que necesitamos urgentemente 8 personitas para que se puedan unir a esta liga, el nombre pues lo están viendo en la pantalla, simplemente manden solicitud y pues los estaremos aceptando en la liga oficial de este canal. Empecemos primero que nada por el tema más relevante del día de hoy y es que bueno chicos como bien podemos ver el evento de Eros Nacionales Mundial, solamente le quedan 4 días grabando esto antes del reinicio, es decir de que este evento finalizará nada más y nada menos que el día jueves y pues ese día mismo día tendremos un nuevo evento en FIFA Model 21. Y pues cual evento va a ser el que va a llegar en esta semana pues lo están viendo en la pantalla de que bueno teníamos una lista de futuros eventos confirmados por parte de EA que lo publicó en su página oficial, lo publicó en Twitter y también lo ha publicado vía Instagram. Y pues en esta ocasión vemos de que el primer evento fue Eros Nacionales y el segundo es el logo que estamos viendo aquí que tiene como un control remoto, un control de videojuegos y en esta ocasión sería nada más y nada menos que el evento de Retro Stars o Estrellas Retro como gusten decirle. Aparte de que por Twitter el usuario Nexo FM compartió de que hay un plan para esta semana tal y como están viendo en la pantalla, para los que no conocen a Nexo es alguien bastante fiable que da información 100% confirmada por parte de EA. Y pues saben de que su Twitter va a estar en la descripción dando los respectivos créditos. En esta ocasión nos dice de que el martes va a haber algo relacionado con Division Rivals ya sea agregar jugadores, dar jugadores que termine la temporada es algo relacionado con Division Rivals. Pero lo que realmente importa en el plan semanal de FIFA Mobile es de que el jueves vamos a tener nuevo evento tal y como está viendo en la pantalla que dice Thursday y diría ahí New Event que sería nuevo evento dentro del juego. Y pues ya sabemos principalmente de que es el evento de Estrellas Retro. Ya lo he dicho anteriormente de que este evento consiste primero que nada en remasterizar jugadores de eventos pasados para que vuelvan a ser utilizables dentro del juego. Ya sean eventos del Toti, eventos de Beckham, eventos del Team of the Week, eventos del Juegor del Mes, eventos de Año Nuevo Lunar, muchos eventos que han transcurrido a lo largo de esa temporada. Cartas retoman de esos eventos pasados, las vuelven a remasterizar, suben estadísticas, a veces cambian refuerzoabilidad, cambian regates, le hacen un rework principalmente a todas las cartas de eventos pasados. Transformándolas en cartas del evento de Retro Stars para que así puedan volver a ser utilizables. Está viendo en la pantalla lo que vendría a ser la interfaz del evento del año pasado, es decir la temporada de FIFA Mobile 20. En donde veíamos aquí algunos principales jugadores en donde la recompensa totalmente free to play era un 102 de GRL. Cabe aclarar de que el GRL no estaba tan inflado en ese entonces para, por así decirlo, la temporada de FIFA Mobile 20. Los jugadores no estaban tan, por así decirlo, inflados de GRL porque realmente la mayor recompensa que conseguimos en este evento fue un 102 de GRL. Y de ahí no podíamos pasar run y se puede conseguir solamente con algunas joyas. Y pues en este evento también vamos a tener una especie de ruleta, por así decirlo, que es Arcade Club. En donde aquí vamos a poder nosotros recolectar algunos jugadores con esta maquinita, gastando fichas. Y normalmente eso se llega a hacer todos los años. Este evento no ha tenido ninguna falta en ningún año porque lo hemos tenido desde FIFA Mobile 17. Todas las temporadas ha estado dentro de FIFA Mobile. Y pues en esta ocasión no va a ser la excepción porque ya se ha confirmado de que el siguiente evento va a ser RetroStars. Acerque a los jugadores, pues EA va a confirmar a los jugadores oficiales el día miércoles. Y el día de mañana probablemente confirme la salida o de que venga pronto el evento de RetroStars por vía Twitter. Igual saben de que voy a estar ahí informándolos en todo aspecto. Así que por eso suscríbanse y activen la campanita. En cuanto a los jugadores, que bueno, acaba claro, estos jugadores no son nada confirmados. Son conceptos para dar una imagen gráfica de lo que podría llegar a ser este evento. Créditos para TASGaming y son los que están viendo en la pantalla. Vemos aquí jugadores bastante relevantes acerca del evento que llegará aproximadamente a FIFA Mobile 21. Especialmente el día jueves. Y tal y como están viendo en la pantalla chicos, aquí estamos viendo a todos aquellos jugadores que son bastante relevantes. Ya saben de que créditos para TASGaming principalmente porque es el creador de esos conceptos. Saben que su canal va a estar en la descripción también dando los respectivos créditos. Algo que muchos me habían pedido también bastante o muchos pedían era una carta de Reus. Que saliera una carta de Reus que bueno, fuera otra vez utilizable. Porque la de Marquesina o la del Fairy of the Moon no era una carta, por así decirlo, bastante chetada. Y por eso muchas personas están pidiendo en esta ocasión a Marcos Reus. Queda claro chicos, los TOTS están descartados para este evento de Estrellas Retro. Es decir, de que los TOTS no van a ser remasterizados en este evento. Se quedan totalmente descartados. Dado el caso de que normalmente todos los años hemos tenido un descarte por parte de EA. En cuanto al evento de los TOTS. También cabe aclarar de que Zlatan Ibrahimovic es imposible de que llegue a salir su carta. Ya que tiene problemas legales y manumerco con EA. Y pues no es lo más probable de que veamos una carta de Zlatan dentro del juego. También vamos a estar viendo lo que tendría que ser el tema de los iconos. Que bueno, obviamente vamos a tener iconos de evento, un icono Prime. No voy a decir quiénes van a seguir realmente porque aún no se sabe. Cabe aclarar estos juegos, no son confirmados. Es un concepto para dar a imagen gráfica una pequeña, por así decirlo, deducción. De lo que podíamos esperar de este evento. Igual en la pantalla estarán viendo un texto en la parte inferior. Diciendo que no son los jugadores oficiales. Pero es a base de muestra gráfica de lo que quiero mostrar. Y de lo que podemos esperar en este nuevo evento de Estrellas Retro. Que llegará a FIFA Mobile 21 este día jueves. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!